Gunda para la mujer actual presenta El macho que todas llevamos dentro Gracias mis chicas, gracias mis oyentas Presentes a las 8 y 45 de la mañana Vamos, ese es el equipo que yo quiero Quiero que digan Silvia Silvia, Silvia, Silvia Ricardo Bufarrón Chicas, bueno, porque son mi hija gente que ahí me banca El tipo está solito Voy a sacar una foto para que la gente vea El tipo está solito del otro lado Ayúdame, bebé, sacame una foto Solito del otro lado y acá estamos la gente Ricardo, te vamos a denunciar al INADI por violencia de género Para la clase Silvia Machista ¿Qué te pones vos ahí? Vení acá, sentate al lado mío A ver chicas, hoy veremos Que Ricardo La única cola que conocería Porque conocería Es algo que no se sabe si es real o no Es definido Es la de Jennifer López En YouTube Que te vi Que tenés ahí un montón de fotos De cosas de porquería Adelante Sansón Atención, lo que usted escuchará a continuación Es una dramatización basada en un hecho real Súper real Mirá, sí ¿Qué hace? Tira todo ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasó? ¿Qué fue ese ruido? Me fui a sentar en una silla en la cocina y me caí de culo Pero se sentó muy brusca Levantate que no pasa nada ¿Hace cuánto que te vengo diciendo que hay que encolar esa silla? ¿Vos me lo hacés a propósito? ¿Vos me querés ver muerta a mí? No, no te quiero ver Ni muerta ni viva No ¡Qué feo lo que me dicen! ¡Qué feo! ¿Qué dijimos? Que el sketch no iba a ser beligerante Pero mire cómo arrancás No me vas a tirar encima Bueno, me quise sentar y se rompió la silla ¿Hace cuánto que yo vengo diciendo que le falta una ruedita a la silla? No solo le falta la ruedita, sino que te pedí que la encoles ¿En qué? En colala Llama a un carpintero, llama a la gente que sabe, no me jodas a mí No quiero llamar a un carpintero, me va a matar ¿En qué te va a matar? Llama algo que le pago lo que sea Con tal de que no me hable más de la silla, el encole y no sé qué Ay, yo me pregunto una cosa Pero malo ¿Podés bajar el tono? No ¿Podemos hablar bien? ¿Querés fumarte un pucho? No Está mal ¿Querés el electrónico? No quiero nada Porque dejaste de fumar, estás insoportable No quiero nada ¿Te lo dijeron? Sí, vos me lo decís todos los días Tan difícil Es lo que siento yo Tan difícil es encolar una silla, boludo ¿Sabes qué pasó? Yo te voy a explicar Ayer no pude ver Real Madrid Bayern Múnich No lo pude ver Me quiero matar En 10 minutos lo dan Y hacés de cuenta que yo acá no estoy Que él no lograma Que no hay nadie No hay nadie ¿Con quién? Cortá Por Dios Qué infierno que es vivir con vos Pero arranca el partido No me arrancamos Infierno Por favor Hola Hola, mi Hola, Miru Hola, Miriancita De crossfit Está metiendo crossfit Vos te das cuenta, ¿no? En 20 minutos le quedo un lobo ¿Qué hacen los boludos hoy en día? ¿Qué hacen los boludos? Siempre que vienen y le mirás el culo ¿A quién? Sí, es un lavarropa Dejate Miri Hola, nena ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi amor? ¿Viste la silla? Que el otro día estábamos tomando mate Casi te caes de ojete Sí, volvá Que ya estaba Bueno Me acabo de caer Tengo un moretón Justo encima Me había hecho la... ¿Viste que nos pusimos a las botas? Las botas térmicas La plataforma Estaba re bien Y ahora se me hizo un moretón Tengo una frutilla Escúchame Tito No me podrás asesorarla Quiero arreglar Porque tengo que esperar Que este tipo me la arregle Mirá Yo en casa Y cola Yo ni sé usar esas cosas Pero Tito ahora Mi vieja siempre soñó con un penthouse ¿Viste? Y como Tito es un sol Agarró y se muestra la casa Y le está haciendo un altillo De 90 metros cuadrados Entonces No será un penthouse Pero bueno Algo Algo le está haciendo ¿Viste? No sé si te va a poder ir hoy Por ahí no tenés otra Porque hoy no te va a poder ir Espera que esto 100radios.com